Perdona. Ya estoy harta de que te metas con todo el mundo. Oye, perdona, yo no vendo la historia de nada. Y que con tus gritos, porque grites más que nadie, dejes a la gente tirada. Ya estoy harta, Belén, se acabó. ¿Entendido? Ya estoy harta. Hay que ser un poquito más humilde que tú estás aquí sentada hacia esa jesulín. Y dejar ya de ir con aires por ahí como si fuese la estrella del cielo. Perdona, yo con aires. Hombre, por favor. Yo a ti, bueno, y además, aparte de esto, Oscar, una pregunta. ¿Sabes lo que es lo que necesitas? Alguien que te quite las penas, guapa. Además de verdad, además de verdad. Yo no he vendido de madre de pena de nada, ¿me entiendes? No, perdona. Yo he sido una madre que ha estado muy enamorada del padre de su hija. Como todas las madres. Me da lo mismo. Y has tenido un problema como millones de mujeres. Y tienes que dar gracias al cielo de poder estar aquí y no como estás siempre con la uña sacada. De manera que estás amargada. No, perdona, tú. Sí, se acabó. No, amargada, yo no estoy porque... No, perdona, amargada estás tú. ¿Yo? ¿Amargada tú? Que contigo no se fija nadie, ni un cío. No, 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 guapa. Nadie, nadie.